El sistema de alerta sísmica mexicana El sistema de alerta sísmica mexicano registró un sismo que fue evaluado y confirmado por sensores próximos a su epicentro. La estimación hasta el momento de sus efectos es que se trata de un sismo moderado. La estación más cercana al epicentro que detectó el sismo es la número 41.210 de hexalitros Carrizo. Sismo magnitud 5.2 log 49 kilómetros al sureste de San Marcos. Gros 24 de septiembre de 2018 21 2.22 2.19 lab 16.46 lon menos 99.08 pf5 kilómetros pic punto twitter punto com barra j z g 3 ir 6 h q sismológico nacional arrobas méxico septiembre 25 2018 de acuerdo con la información proporcionada por el ssn. El sismo tuvo lugar a las 21 22 horas del 24 de septiembre con una magnitud de 5.3 en escala de Ritter y se localizó a 48 kilómetros al suroeste de San Marcos en Guerrero latitud 16.46 y longitud menos 99.08 a una profundidad de 5 kilómetros. Aunque algunos usuarios aseguraron que lograron sentir el movimiento en lugares como Nesa o el Coyote o Tlicoapa, dicho movimiento fue prácticamente imperceptible. Almohadilla ahora, se registra sismo de intensidad leve en la costa de Guerrero, pic punto twitter punto com barra 8 hit 56 md, stialert, arroba stialertx, september 25, 2018 con información de twitter, radio fórmula y public alerts google. Animate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.